El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado la mañana de este viernes en una calle del municipio de Temisco. Alrededor de las 8.30 horas, vecinos reportaron que en la calle Ojo de Agua de la colonia Santa Mónica, en el municipio referido, había una persona sin vida y envuelta en una cobija. Se solicitó la presencia del personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y llevar a cabo el levantamiento del cadáver, el cual concluyó cerca de las 10 con 10 horas. El ojo exiso está en calidad de desconocido y las autoridades desconocen las causas de su muerte. Con información a imagen de Alejandro López, La Unión de Morelos.